Ajo, canela, limón y sal en un platito de barro o de cobre es buenísimo para absorber cualquier cuestión de negatividad que hay en el ambiente. Y cuando hablo de negatividad, no necesariamente los de afuera están en contra mía. Nosotros mismos en la casa, muchas, muchas veces andamos, pues ahora sí que de no muy buen humor y andamos gritando y diciendo tontería y media. Y acuérdense que si en el hogar, que es un templo, que es el que más debemos de cuidar, es nuestro templo, nuestro templo del amor, de la familia, de la unidad, gritamos y nos ponemos así muy bravos. ¿Qué hacemos? Bloqueamos la abundancia, bloqueamos la prosperidad, bloqueamos esa energía maravillosa. Por eso los platitos de barro o de cobre con ajo y canela, el ajo absorbe todo lo negativo. La canela, pues nos brinda amor. El limón y la sal, el limón también como es ácido, hace que la negatividad se quede en el limón y la sal absorbe. ¿Qué hacemos con este platito? Cuando tú veas que el limón se puso así todo cucho, bueno, pues lo tiras, lo agarras en un papel periódico y lo tiras afuera de la basura. Cuando ya el ajo se ponga también feíto, también lo tiras y lo puedes estar cambiando de forma regular.